Obviamente, ya superado un poco el bajón que sufrimos el viernes de la derrota, nos focalizamos obviamente en defensa, anoche vimos el partido, pero sí hay un partido entremedio que es el de Copa Argentina, como lo decía anteriormente, que nos viene bien para hacer jugar muchachos que no vienen participando mucho, que como le decía, son los últimos tres partidos donde termina un torneo, donde te marca un antes y un después, te puede marcar fundamentalmente en la carrera, entonces el partido de mañana tiene que ser muy importante para nosotros, por los chicos que van a jugar, de mostrarse, y siempre me ha tocado, y le decía, de los equipos que he dirigido, en la recta final, que aparezca uno, que vos por ahí no lo tuviste o no le habías prestado atención, y bueno, producto de un amistoso, de un entrenamiento, bueno, mañana hay un partido oficial con gente, con televisado, entonces mayor motivación que eso me parece que no hay. ¿No se descarta ir haciendo modificaciones en los partidos que quedan, más pensando en defensa y justicia y teniendo en cuenta la última derrota? No, mira, obviamente nosotros, los que jugaron contra Begrano, no van a participar mañana por una cuestión lógica que vienen teniendo más ritmo de juego, y como les digo siempre, mañana si, primero esperemos que el equipo juegue bien, para que el equipo juegue bien se tienen que potenciar los futbolistas, dar el máximo, y obviamente si vemos algún rendimiento a la altura para el partido con defensa, que va a ser una final para ellos y una final para nosotros, obviamente va a tener su chance. Yo un poco soy el conductor, soy el que tengo que estar entero, lo estoy, pero hay veces que también soy un ser humano, entonces me parece que entre todos nos apretamos las manos, el abrazo ese de meterle para adelante, porque obviamente muchos pensaban que para, pero aparte no lo digo como una crítica, pero muchos pensaban, hasta amigos míos me decían, que no llegábamos así al final, con chance, nos daban como a lo mejor, y siendo objetivos por la nada, por los refuerzos que habían llevado otros equipos, los poderíos y demás, y llegar a esta instancia con chance, me parece que también tiene que ser un estímulo para todos nosotros. Gracias.